¡Gracias! ¡Gracias! Y eso es lo importante En el 2010 Venía ganando la carrera con Agustín Canapino De dos pilotos Se nos trabó un cinto en los boxes Y no pude ganar, salimos segundo En el 2012 venía ganando el callejero Acá en Buenos Aires Una manguera me complicó y no pude ganar Y soñé todo un año con el obelisco en mi dormitorio Tengo una sola copa en mi dormitorio Que es la del campeonato de la Fórmula Renault Y esta también va a estar Esta es muy importante para mí Me saqué una mochila de encima La buscaba Y gracias a Bueno, la mala suerte de Mariano De romper la transmisión De pecho, de pasarse de largo Me quedó en la carrera bandeja Veía que el Bebo venía muy rápido Y exigía al máximo mi Fiat Línea Me respondió en todo momento bien Con alguna tendencia a ir de cola cuando lo exigía Y gracias a Dios Pudimos empezar a establecer una distancia sobre Bebo No sé si Él tenía algún problema O levantó por una cuestión de que veníamos Muy muy cerca Y en los tiempos Y no me descontaba mucho Entonces No sé cuál fue la situación Pero en todo momento la corrí a fondo Hasta que saqué unos 7 segundos de distancia Y me dijeron del equipo Que bueno, que empecé a administrar Porque estaba bloqueando mucho la rueda Trasera interna Y podía sufrir una rotura Y fue ahí donde empecé a levantar Y empezar a establecer un ritmo más cuidadoso Principalmente en los frenajes Y cuando faltaban 6, 7 vueltas Y entre el auto de seguridad No podía querer La verdad que Otra vez Venir ganando Y que me salga un auto de seguridad No sale nunca Y cuando vengo ganando yo Sale un auto La verdad que Era increíble Y creía que iba a ser más dura de lo que fue Porque Bebo venía frenando muy bien Lo veía por el espejo Que venía siempre superando autos En la frenada de Figueroa el Corta Y entonces me esperaba el ataque en ese lugar Y en el frenaje de Agni de Libertador Pero por suerte lo lancé muy bien Mi auto traccionó en todo momento De manera brillante Y en ningún momento Tuvo Bebo la posibilidad Cercana para intentar algo La posibilidad de intentar una sobrepaso Giré lo más rápido posible Las últimas vueltas Sin cuidar nada Y pude establecer una diferencia Un segundo Tranquilizadora Para realizar la última vuelta Y la verdad que La buscaba la victoria Sentía que Que no se me venía dando No lo podía creer Y bueno Se dio Así que Ojalá sea el inicio De un gran conferencia Gracias Gracias Gracias